Son muy pocos los elementos o accesorios de adorno verdaderamente masculinos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra imagen. Yo soy Ricardo Domínguez, este es mi canal Estilocracia y en él aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Aunque ya hemos grabado un tema o dos acerca de las mancuadernillas, no es tan por demás que volvamos a grabarlos. Les voy a explicar por qué. Las mancuadernillas son un elemento que le da protagonismo a la camisa y que le brinda una elegancia adicional o un toque de distinción adicional. Hablemos de dos tipos de mancuadernillas, las mancuadernillas formales y las mancuadernillas lúdicas o informales. Las mancuadernillas formales son las que se usan con una camisa de puño francés, los que tienen el doble puño y ahí se insertan en los ojales las mancuadernillas. Esas mancuadernillas solamente se usan con traje y con corbata. A lo mejor podrían usarse sin corbata, pero ya sería un caso de mucha confianza. Sin embargo, esas camisas deben estar siempre perfectamente limpias porque el puño de la camisa con las mancuadernillas juegan un papel protagonista. Las mancuadernillas, si son finas, y está usted hablando de una camisa blanca, deben ser realmente bien pulidas y de buen gusto. Pueden ser sencillas, pueden ser con alguna gema o pueden ser simplemente de metal. Pero sí tenga en cuenta que su camisa debe estar perfectamente planchada y perfectamente lavada. Incluso le sugiero que por la mañana, si usted no tiene en casa un teflón, compre un repelente para agua y manchas y rocille perfectamente los puños de su camisa para que en el camino, por cualquier razón que sea, no se vayan a ensuciar y no se vea la orilla de la camisa sucia o deteriorada o manchada. Que siempre esté impecable del color que sea o del estampado que sea. Pero hay también mancuadernillas que no son formales, que son de figuritas, figuritas de clips, figuritas de signos de peso, figuritas de coches Volkswagen o figuritas de muchas cosas. E incluso hay camisas para mancuadernillas que no son de puño francés, que son de puño sencillo. Esas se pueden usar sin saco y sin corbata. Son para usarse nada más como pantalón y la mancuadernilla. La mancuadernilla lúdica y divertida es la que va a jugar un papel protagonista. De ese tipo de mancuadernillas hay muchísimos modelos, pero no en todas partes los venden. Hay que buscar en dónde están para que las pueda usted encontrar. Porque son divertidas, son entretenidas e incluso son un tema de conversación. Como no lo son, las mancuadernillas formales. Nadie le va a preguntar a usted si sus mancuadernillas son Tiffany. Y si alguien se lo pregunta, pues la verdad es que es incorrecto preguntarle si son Tiffany. En cambio, las que son divertidas, las que son como de juguetes y figuritas, siempre serán un buen tema de conversación. Y ahí tiene usted algo más a ganar, aparte de su estilo, de su camisa bien puesta y de sus mancuadernillas, que han sido protagonistas en esa ocasión. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy acerca de las mancuadernillas y les quiero agradecer su atención y recordarles darle like al video, suscribirse al canal, tocar la campanilla para saber que hay otro video más en el aire y en el renglón de únete, púlselo y únese a nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias.